¿Qué nos puede decir del corrido que usted acaba de hacer al Chapo? Pues, es un corrido que no teníamos planes de sacarlo, lo hicimos inmediatamente cuando nos dimos cuenta de la historia de Kate y del Chapo y nos llegaron rumores que no lo podíamos sacar y pues yo la que le pregunté fue a Kate, dije ¿sabes qué? Pues autorízame este corrido y yo lo saco, es una historia que pasa, es una historia que pasó, es una historia que todos los medios narraron yo nomás le puse música y lo hice a Romero, más bien los compositores son todos ustedes porque ustedes son los que me dijeron todo lo que pasó y pues ella con mucho cariño lo aceptó, le gustó he ido a su casa varias veces a cantárselo y pues a todo dar ¿Tú estás involucrado en la película, cierto? Como los tíos del norte, dijeron que ellos ya estaban No puedo contestar esa respuesta, esa pregunta todavía ¿Tú también va a participar en la película? Todavía no puedo contestar nada de eso ¿Tú encontrarías el papel del Chapo, cierto? No, yo no, yo estoy muy alto No, yo creo que el personaje del Chapo Guzmán es una persona que se necesita un actor real un actor que tenga credibilidad y un actor que sepa actuar el papel no puede ser cualquier persona yo soy cantante, me dedico a la música y si me ofrecieran ese papel no lo aceptaría porque yo quisiera que la película saliera lo más real que pudiera entonces se necesita una persona ¿Pero si hacer la música de la película? ¿Te atreves? Ah bueno, la música es muy diferente, yo creo que hay que poner las canciones correctas que deben de ir Chiqui recientemente presentó su línea de maquillaje Fista de gran ausente, toda la familia la apoyó ¿Aún no ha asimado las perezas con Chiqui? No hemos, ¿cuándo fue cuando la presentó? Ella dice que se mandó un texto para invitarte a su presentación, no es cierto No, no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a platicar ni de atender las fiestas familiares porque hemos trabajado bastante por ejemplo esta fecha me llegó dos días, tres días, hace dos, tres días estamos en grabaciones, estamos trabajando en un reality show que estamos queriendo amarrar ahí mi esposa va a empezar otro reality show y ahí anda luego la escuela, el maquillaje de ella y todo es un desorden, así que nos andamos chambiando Y se dice que posiblemente se va a casa y que por eso fue que está vendiendo la casa de tu hermana si te invitaran a su boda y a lo mejor el día Con tiempo que avisa con tiempo Pues es que tienen que avisar con tiempo porque nosotros por ejemplo ya tenemos fechas vendidas Con mucho gusto yo asistiría porque es mi sobrina Ángel no lo conozco muy bien pero yo sé que es una persona que quiere a mi sobrina y mis respetos o sea no puedo pedir nada más Se nota que la cuida, se nota que la protege y eso es lo que más me importa a mí en la vida que mis sobrinas y mis hermanas y mis hijas sean felices y que me las traten bien ¿Qué opinas de que ahora un productor o ingeniero de audio se robó Es que fíjate nosotros los artistas somos gente que confiamos mucho en las personas y ahí está el error porque hay pocas personas malas en este mundo que toman ventaja de la situación y mi hermana yo creo se confió de este ingeniero pero pues todo mundo sabe incluyendo la prensa, incluyendo disqueros, incluyendo programadores de radio incluyendo estaciones de radio saben que don Pedro Rivera es el dueño de todo lo que existe de Jenny Rivera es dueño de todo lo que existe de Guadalupe Rivera de Lupillo Rivera, de Chalino Sánchez, de Graciela Beltrán mi padre fue un productor que supo hacer su negocio y para ganarle el viejo, está cabrón así que si yo fuera el ingeniero mejor entrego el material Siempre, siempre ¿Te gustaría estar presente en ese concierto? porque sabemos que ya hicieron las pases como que ya se arregló ese manejo gracias a Dios tengo mucho trabajo y estamos ocupadas esas fechas esas fechas están ocupadas tenemos bastantes fechas allá en México pero para mí si tuviera la fecha libre no no me gustaría visitarlo y verlo cantar por última vez porque iba me iba a llorar mucho me iba a doler mucho porque es un artista que nos ha entregado toda su vida es un artista que nos ha entregado todo su ser en el escenario arriesgó todo su familia, arriesgó todo lo que es de él por nosotros sus fans y yo creo que a mí me daría muchísima tristeza verlo despedirse yo prefiero hacerme güey ir a cantar y como que no existió eso y no verlo porque la verdad, la verdad de todo corazón lo digo que a mí me daría mucha tristeza verlo y no no lo voy a aceptar no, 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 no le dijera eso le dijera no puedo no puedo porque no puedo porque a él si le dijera a él si le dijera ¿sabes qué? no, no puedo no puedo señor porque es el maestro de todos nosotros los cantantes es el maestro de de todos los amigos de la prensa porque hasta los de la prensa también ha enseñado cosas que dicen ay güey pero tú sabes son cosas eventos muy especiales tengo muchos recuerdos muy bonitos con él y hasta ahí yo creo que no se debe retirar yo digo que siga adelante cantando porque nosotros vamos a seguir aplaudiendo y él siempre ha dicho mientras ustedes sigan aplaudiendo la sigue cantando sí, yo sí no se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV no se te olvide compartirlo somos La Remix TV